Mi reto cada vez subí Usted no sabe que los sujetos de la escuela Ya va a venir con nosotros Ya les compartí a mí, te sigo el vacío Ay, señorita, por favor Así es que me gustan las mujeres Respira, decidida El corroso, pepe con miel Pepe con miel, mamá Que la casa de esa chica Quiero que se bailar Se me está preocupada, le quiero pedir Ay, señorita, para diseminar Pues quiero amar con ella La bonita bailar Que la chica es su hernia Ven, que me interesa Ya tengo la chica Que me pregunto, amor Por día se ha entregado Y fue sola para mí Porque esta noche es mi Ya la voy a hacer feliz Ay, señorita, por favor Ay, señorita, por favor Nacucht la mujer ¡Vamos! ¡Vamos!